Hoy en Vista a su Deportivo le presentamos por qué Kobe Bryant, jugador de Los Ángeles Lakers de la NBA, es el mejor jugador de baloncesto actualmente. La número 1 ha participado en 13 Juegos de las Estrellas, del 98 hasta el presente en el año 2011. La número 2 ha sido 5 veces campeón de la NBA, en el año 2000, 2001, 2002, 2009 y 2010, en los cuales en estos partidos de la gran final se ha llevado el MVP en dos ocasiones en el año 2009 y 2010. La número 3, el 1 de febrero del año 2010 se convirtió en el líder anotador de todos los tiempos de Los Ángeles Lakers, marcando 25,208 puntos. La número 4, el 4 de febrero del año 2009 no lo olvidará Kobe y los aficionados de los Knicks de New York, porque en el Madison Square Garden Kobe dio una catedra de 61 puntos, nadie había anotado esa cantidad antes en ese lugar. La número 5, Kobe en enero del año 2006 logró 81 puntos contra los Raptors en victoria de los Lakers, la segunda marca más alta de puntos anotados en toda la historia para un jugador de la NBA. La número 6, el MVP más importante que consiguió Kobe Bryant lo consiguió en la temporada regular, cuando promedió 28.3 puntos por partido y 6 puntos de rebotes y también 5 asistencias. La número 7, Kobe Bryant es el único jugador en toda la historia de la NBA que cuenta con más de 50 puntos anotados en un solo partido en 21 encuentros en total. La número 8, ganó la medalla de oro con la selección estadounidense en el torneo de las Américas de Las Vegas en el año 2007, demostrando así que también tenía mucha valía vistiendo la camiseta del Dream Team. La número 9, en su historia también ha conseguido quedar dos veces como máximo anotador de toda la liga en el año 2006 y en el año 2007. Finalmente la número 10, en uno de los partidos más recordados de las grandes finales en el año 2000 frente a Indianapolis cuando era apenas un novato, anotó 8 puntos en los tiempos extras y de esta forma le daba la ventaja a los Lakers por dos partidos y al final terminarían ganando la serie de campeonato. De esta forma se demuestra que Kobe Bryant hoy en día, pese a que tiene gran competencia LeBron James sigue siendo número a número el mejor jugador de baloncesto en el mundo.